Otro día que vino la gobernadora de la provincia de Río Negro a la radio y ahí habíamos escuchado la posibilidad de algún tipo de reforma en la ley electoral en la provincia, se lo consultamos a ella. A partir de ese momento queríamos hablar con quién le había expuesto a la gobernadora, que tanto el senador Alberto Beretinen, partido por supuesto que lo conduce, juntos, y quien le informó, como decíamos a la primera mandataria, era el legislador y presidente de Juntos en la Legislatura, Facundo López. Desde ese momento queríamos charlar con él, pero bueno, ayer al final ya pasó la sesión y hoy lo vamos a poder hacer y contarle un poco a la ciudadanía qué es lo que resolvió la mayoría a través de Juntos en el Palacio Legislativo. Facundo, ¿cómo te va? Buen día, Pablo Federico te saluda. Hola Pablo, buen día, un saludo grande para vos y toda la audiencia. Bien, bueno, como contaba así la historia para que vos también la conozcas. Sí, sí, la seguí, la seguí. Así nos enteramos y queríamos preguntarte, bueno, ¿cuál era el tenor del proyecto? Ayer ya fue sancionado, así que ahora contanos cómo ha quedado esta posibilidad de elecciones el año próximo. Desde la oposición se habló de no cambios muy sustantivos, sino que un poco más se habló de lo que era la fecha electoral. Pero contanos vos el proyecto. No, en realidad, con Arabella, con la gobernadora, de lo mío, fluido y siempre tratando de encontrar los puntos comunes y de buscar que sean los proyectos consensuados. Y cuando yo me junté con ella en Buenos Aires para plantearle que veníamos trabajando con el tema de la adecuación normativa de la ley 24 de mayo, que era la ley electoral, fue cuando surgió y se dio a conocimiento el proyecto. Y bueno, ahí empezamos a mayo, empezaron a hablar previos sin haberlo leído nunca. Entonces se generó una expectativa mayor de la que era. La verdad que yo no es que le baje el precio, sino que lo que digo es que no era una reforma electoral, sino que era una adecuación, como dije recién, de las normas, porque estamos plasmando expresamente en la ley o plasmamos hacer expresamente en la ley cosas que se venían realizando hasta el día de la fecha. ¿Qué sé yo? Definir que las boletas dejen de ser en papel diario y que sean blanco y negro ya es algo que se viene utilizando en las últimas, por lo menos en las últimas tres elecciones, 2011, 2015, 2019, creo que 2007, no, 2007 no eran colores, pero 2011 seguro. No acuerdo a partir de qué momento. ¿Y por qué se hacía eso? Porque era un acuerdo entre los partidos, porque nos poníamos de acuerdo los apoderados antes del momento de presentar la boleta y teníamos que llevar dos modelos, el de color y el del banco y negro pidiendo autorización del color. Si la justicia no decía que no, porque la ley no lo establecía, marcha de preso. Porque no íbamos al de blanco y negro. Pero parece que lo que nos buscamos con el sistema del color, que está establecido a nivel nacional, es mayor transparencia y mayor seguridad de que el votante elija bien a quién quiere votar. Entonces todos saben que el color verde es juntos somos río negro. Todos saben que el color azul es del frente de todo. Y el color amarillo es del pro y el color rojo es del radicalismo. Entonces no hay error ni no hay confusión. Y aparte ayer en la charla o en la discusión o en el debate parlamentario nos quedó mal tipeado porque sigue diciendo papel diario y la verdad que hoy ya no se utiliza más el papel diario por un montón de cuestiones, incluso de costo e incluso de proveedor. El papel diario hay papel prensa y tenemos que ir a buscarlo ahí, así que es más dificultoso para todos. Establecer la creación de una página web en la cual todos los partidos políticos tengamos que poner en esa página web quiénes son los candidatos, qué es la propuesta, cuál es la plataforma, lo que antes hacíamos y lo poníamos en el expediente, hoy creo que ya la tecnología hace que incluso ni siquiera en la justicia federal ya ni siquiera estamos usando expediente de papel. Hacemos todo por online o por la web, que todo el electorado pueda conocer la propuesta y los candidatos. Y definir, ordenar el tema de la ley de adhesión, las adhesiones de lista, era ordenar o dejar un poco más claro y más transparente lo que se venía haciendo a través de las colectoras que estaban establecidas de hecho, porque no están expresamente en ninguna ley ni prohibida, con lo cual uniprudencialmente de hecho se había hecho en el 2003, quien la inventó fue Carlos Zoya con la actual secretaria electoral que es Verónica Belloso, que era la apoderada del partido y llevaron de colectora el PPR y en el 2007 lo replicó el radicalismo también con el PPR y ahí el PPR obtuvo dos legisladores que estaban en toda esa discusión, que se habían confundido, que esto y lo otro, y en el 2011 lo llevó el radicalismo con Unidos por Rionero y si voy a la municipal, en el 2015 Fulkes electo intendente gracias al aporte que hace Lari como colectora, por eso era Fulke, era el presidente, era el intendente y el presidente del consejo del liderante era Beto Fransioni, que había sido el concejal más votado porque la lista de Juan Manuel Prieto había sacado más votos que las otras listas, pero con la sumatoria de lo que aportaba el área y Fulkes volvió a reelegir como intendente y como adhesión es un proyecto, un decreto firmado por Macri, Marcos Peña y Frigerio en Nación y nosotros incorporamos eso que estaba establecido en Nación porque las colectoras habían sido creadas también por decreto por Cristina Kirchner a nivel nacional y por adhesión había movido sin estar en la ley, en Villa Regina, Horacio llevaba a ir al candidato Marcelo Horacio de Junto Somorrio Negro pero también Marcelo Horacio siendo candidato de Junto Somorrio Negro llevaba adherida la boleta de los concejales de Cambiemos en ese momento de Junto por el Cambio, no me acuerdo bien cuál era el nombre que tenía entonces lo que hicimos fue normarlo y dejarlo bien establecido de que se puede adherir solo a un candidato que mantiene la identidad del partido porque el color va a estar, la lista va a estar, no se hace alianza, los momentos no que se hace y después permitir que los chicos, los jóvenes que tengan 16 años en adelante puedan afiliarse y puedan ser miembros de los partidos políticos que tampoco estaba dudoso, había una interpretación ahí en el nivel federal está claro y en el nivel provincial según las cartas orgánicas cuál tuviera, cuál no. O sea que esa era la gran reforma política yo no le encuentro ni siquiera motivo para oponerse y con lo cual ayer me parece que en el recinto logramos de 46 que 38 acompañaran el proyecto en general con alguna observación en particular y con la ventaja de que acordado con la gobernadora no vino como un proyecto del ejecutivo sino como un proyecto de los legisladores para que hubiera esta chance de la doble vuelta entonces entre una vuelta y la otra si hay algunas cositas más para incorporar, para modificar o para adecuar que no sean el cambio de regla de juego porque nosotros lo que nos querían hacer creer es que estábamos cambiando la regla de juego a alguien para beneficiarnos como partido de gobierno en la próxima elección que va a ser el 16 de abril la verdad que no hay ningún cambio de regla de juego porque las reglas de juego son las que se venían usando pero que se dejaron expresadas en la ley si usted me dice tenía mucho más expectativa y yo creo que había más expectativa de la que era lo que pasa es que muchos se apresuraron a hablar antes de conocer el proyecto Lo que pasa, Facundo, yo te escucho y está barro no me lo estás vendiendo, casi lo compro pero claro la realidad no, muy bien, o sea parecía que estaba en la sesión en el día de ayer lo que pasa es que uno se entera que hay una modificación fíjate que Arabella Carreras acá en la radio plantea que vos simplemente le informás o sea, no es que tuvo oportunidad de ella decir, bueno, estoy de acuerdo es más, acá en la radio a mí me quedó la sensación es más, ella planteó la problemática para con los intendentes y la fecha y si miraron a todos Sí, porque es verdad, es verdad y después lo hablamos después que estuvo en la radio yo obviamente me volví a juntar con ella y hablé de nuevo con ella es cierto, el primer esbozo que yo le hago del proyecto cuando ella se lo comentó me hizo observaciones algunas cuestiones por ejemplo en el primer proyecto ahora voy y te digo uno que me olvidé también que dice en cambio de reglas nosotros en el primer esbozo también hablábamos como de fijar un margen de tiempo en el cual el gobernador convoque decirme de dejarlo de abril a octubre correrlo y dejarlo en abril y mayo para que ya quede establecido con más claridad cuándo es que se vota y bueno, la gobernadora me dijo mirá, me parece que no es conveniente y por eso ese planteo que yo le hago y que ella me devuelve no está plasmado en el proyecto de ley o en el que fue sancionado ayer y sí se estableció que no sea simultánea con las elecciones nacionales que eso la gobernadora me dice me parece bien porque cuando uno vota siempre vota el cargo más importante si lo llevamos al mismo día que las elecciones nacionales terminamos discutiendo debatiendo temas nacionales y terminamos viendo los proyectos o la propuesta que miramos a través de TN de Canal 13 de América o de La Nación Más en una discusión de Milley Lita Carrió, Alberto Fernández Mauricio Macri, Larreta y que no es el proyecto que queremos de provincia entonces muchos quedan ahí y se llevan de tiro el presidente y tampoco un cambio de regla de juego porque yo hice un repaso y miraba que solamente en el año 95 las elecciones provinciales coincidieron con las nacionales luego nunca votamos de manera conjunta y en el 2019 lo hicimos en abril ¿y por qué creemos que abril? porque abril me parece que es una fecha que primero nos deja votar puramente la cuestión río negrina y después que río negro tiene tantas realidades como regiones tiene y el clima también influye porque el invierno es más dificultoso para la parte rural y para alguna zona de la zona andina o la línea sur entonces me parece que abril estamos fuera de vacaciones estamos fuera de la temporada turística de mayor importancia como que en Bariloche y estamos fuera del esquema nacional que es agosto y octubre así que es cierto lo que usted plantea Pablo de la primera charla pero después hubo varias charlas hasta que llegamos a un proyecto consensuado y hablado entre todos y publicitado y presentado antes de presentarlo a la legislatura lo tuvieron todos los intendentes de Juntos Humor Negro todos los legisladores la gobernadora y yo se los transmití y se los envié previamente a los presidentes de los bloques que tienen participación en la legislatura que en realidad representan a casi todos los partidos políticos más solitarios de la provincia entonces ¿cuándo van a ser las elecciones en Río Negro? ¿fecha? el 16 de abril 16 de abril pero porque lo definimos conjuntamente con la gobernadora no porque lo hayamos establecido en la ley no, no, no está bien la facultad desde abril a octubre nosotros creemos que la fecha más este más adecuada es el 16 de abril la gobernadora lo expresó y lo manifestó y ahora el 29 el sábado que viene perdón este sábado no, no el otro el que sigue nos vamos a juntar en en los menucos ahí se va a juntar toda la la mesa ejecutiva del partido más la asamblea del partido y en esa charla obviamente que se encuentra presente el gobernador Beretinec como presidente del partido la senadora ya lo estás trayendo de nuevo ahora voy a hablar de eso porque bueno la realidad que la sensación que nos quedó la semana pasada es como que ustedes hablando del resto del partido le han sacado poder justamente a la gobernadora te lo digo como forma personal es lo que yo sentí luego del video creo que lo manifesté estando estando hoy y lo dije también en la radio una pena porque innecesario medio como que la oposición simplemente está esperando a ver qué macanitas se mandan ustedes como para comenzar a trabajar ya lo saldamos esa charla dame una chiquita más en esto que va a pasar en esto que va a pasar en los menucos porque ahí también resolvieron que va a tener un cargo fuera de trascendencia a mí me sorprende hasta del propio Pedro Pesati que podría tener un objeto de decir no la gobernadora mínimamente tendría que estar en una vicepresidencia activa pero si la gobernadora va a estar en una vicepresidencia sí pero vicepresidencia que no existe o sea la crearon como para darle algo te digo lo que siento desde afuera Facundo perdóname no está bien Pablo está bien porque es una discusión que hemos tenido es la gobernadora la gobernadora para nosotros tiene un rol importantísimo y por eso fue elegida entre todo el espacio de conducción de Juntos Somos Renegros para que en el 2019 primero fuera la vicegobernadora de Alberto como candidato a gobernador y cuando la justicia no nos permite que Alberto fuera por un periodo nuevo ahí si nosotros no hubiésemos valorado que Arabella era la persona ideal y la persona que nosotros creíamos que era la la persona que nos iba a garantizar que el proyecto de Juntos Somos Renegros siga en crecimiento que los renegrinos sigamos estando mejor que el desarrollo de la provincia siga por el camino de la no grieta y de la no nacionalización hubiésemos tenido la facultad de elegir a otro candidato y sin embargo decidimos que Arabella fuera quien conduzca y quien nos represente y quien lleve a cabo la tarea de gestionar el gobierno durante estos cuatro años que le tocó con toda la mala suerte del mundo porque quien iba a pensar que al arranque nada más el 10 de diciembre y el 20 de marzo le iban a estar estableciendo una una la pandemia un perdón no me sale la palabra me sale como era cuando estábamos cuando estábamos todos encerrados aislados confinamiento confinamiento el confinamiento que estuvimos dos años y que todo lo que implicó y todo lo que generó entonces pero bueno obviamente que has tenido la capacidad de de conducir el gobierno acertadamente con muchos este con muchos compromisos y que hizo Facundo que hizo en este en este tiempo digamos de esa figura política que vos me marcabas recién ahora digamos a este para mi maltrato que está teniendo por parte de su propio partido ¿qué hizo en el medio? que hay que sacarle un video diciéndole que va a volver a Alberto Bretigny bueno ella dijo acá que vos fuiste uno de los mentores de que se difundiera no no dijo que yo fui uno de los mentores yo lo distribuí tengo una promo de sus propias palabras por eso te lo consulto ahí no 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 es verdad es verdad yo lo subí a mi estado de whatsapp pero porque hubo a ver hubo un malentendido en el cual alguien lo envió y y lo planteó como que era una cuestión casi similar a cuando estábamos en la campaña pero que sin el conocimiento y sin el consentimiento de Alberto porque la verdad que que después yo lo hablé con Arabella vos sabés que eso nadie lo cree porque parece que todo lo que hacen ustedes está siempre con la veña de Alberto Bretigny que esa es la sensación que hay en este caso la militancia a veces excede lo que uno quiere yo usted sabe cuál es mi vínculo personal con Alberto y y sabe que yo en el transcurso del día mínimamente durante los 7 días de la semana una vez al día hablo con Alberto mínimamente si no es de las cuestiones de de políticas son cuestiones personales o afectivas o un mensaje de saludo o de fútbol o de mínimamente una vez al día los 7 días no le digo de luna a viernes hoy por ejemplo hablé dos veces ya y y y cuando salió lo del video me mandó un mensaje diciéndome de quién es ese video y y me tengo que hacer cargo nos retó y yo pensé que venía que era una cuestión orgánica y no lo era bueno a veces la militancia se excede tampoco era tan 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 grave como para andar haciendo más diría mi abuela pagar por el pito más de lo que el pito vale en serio no lo vieron ofensivo Facundo la verdad que yo cuando lo vi mirá me lo mostraron porque lo publicó una funcionaria de Viedma yo lo vi ofensivo al video en serio lo que lo que lo que a mí me parece lo que yo vi vos me vas a decir que no me crees yo la verdad que ni siquiera cuando lo puse en el estado ni lo había mirado porque llegó como llegó pero después qué sé yo la verdad que no hay tenemos un montón de cuestiones más importantes que eso y Arabella sabe cuál es lo que nosotros valoramos de ella y qué es lo que sentimos de ella y por eso seguimos no hay 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 de diferencia ni 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 de nada la verdad que la relación y el vínculo entre nosotros es excelente y no hay no hay una cuestión interna puede ser y ella me dijo que no le gustó y yo le di la razón y le dije que que estaba bien que lo planteara y que nos dijera y tiene razón y bueno y ahí lo lo hablamos y lo resolvimos pero para nosotros es la persona de muchísima importancia dentro del espacio político y por eso va a ser vicepresidente suplente vicepresidente suplente va a ser el sábado importancia partidaria Alberto porque fue porque es el conductor nato y porque naturalmente es quien conduce el espacio sin sin ningún tipo de duda y y más en la cuestión política o en las definiciones políticas y en las cuestiones de estrategia electoral eso lo tenemos justamente claro nosotros lo que no podemos decir es que Alberto se meta en el gobierno porque no lo ha hecho ni lo ni lo hacemos Pedro desde el momento en el cual él como vicegobernador define integrar este espacio y construir este espacio nuevo saliendo donde tuvo que salir él viene con una trayectoria muy importante del peronismo fue candidato intendente por el peronismo fue legislador por el peronismo fue concejal o presidente del consejo de la gente por el peronismo tiene una historia y una trayectoria de militancia en toda la provincia de luego reafirmado con 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 el cargo de vicegobernador primero elegido por la legislatura y luego refrendado en las urnas cuando fue junto con Alberto de vicegobernador y Aravena es la gobernadora elegida por todos nosotros y creemos entonces que son las tres personas las que tienen que conducir este espacio y eso es lo que se va a a refrendar en el como es el sábado en Menuco la verdad que lo que nos pasó y lo que tenemos es que tenemos que hacer una adecuación mucho más dinámica de la carta orgánica lo que no podemos quedar es sujeto a una cuestión meramente formal o legal por encima de la política nosotros por encima de lo legal ponemos lo político y consideramos que las tres personas que tienen la mayor importancia y mayor representatividad del gobierno son Alberto Gretinec Aravela Carrera y Pedro Pesati por diferentes motivos porque si no porque si no todos los intendentes también se podrían enojar de decir ¿por qué Pedro Pesati que es intendente de Viedma y yo soy intendente de San Antonio podría decir Adrián intendente de Cipoetti podría decir Claudio intendente de Barrioche podría decir Gustavo Genuso no tengo el cargo de estar entre las tres autoridades en el triunvirato que conduce el partido y porque no es lo que estamos no estamos haciéndonos referencia a la cuestión del cargo municipal sino a otros condimentos mayores la cuestión del partido va mucho más allá de la cuestión electoral hay algunos que son tienen representación electoral gubernamental y sin embargo no tienen preponderancia dentro del partido porque el partido también tiene su tarea su trabajo yo aparte de mi cuestión legislativa le dedico mucho tiempo a la cuestión del partido y hablar con 76 asambleístas y llamarlos y pasar cada uno cuando uno sale a la provincia no solo ir a la cuestión institucional sino que también ir a ver a aquellos militantes que en cada una de las localidades tienen abierto un localcito o un lugar en el que recepcionan a los integrantes del partido a nivel provincial entonces me parece que que para nosotros el reconocimiento de Arabella que integre ese espacio está está dado y lo vamos a demostrar el sábado en cuanto a la importancia bien eso quedó quedó plasmado entonces yo lo hablé con ella y le mostré y le llevé todas las actas del partido para que tuviera que viera cómo cómo venía porque en realidad nosotros lo teníamos establecido con la justicia electoral federal y luego hubo un cambio de juez porque recuerde que el juez juzgado electoral federal de Viedma estaba vacante desde que renunció la doctora Filipuzzi y entonces primero estuvo Greca de Roca y ahora está la doctora Pandolfi de Neuquén entonces ahí hubo también y bueno nos hizo hacer alguna adecuación que nosotros creíamos que no era necesaria y que no correspondía pero lo que sí está claro que para el partido juntos somos Río Negro Alberto Beretinec Arabella Carrera y Pedro Pesati son autoridades este de mayor preponderancia entre partidos Facundo la fórmula por lo menos en lo personal que vas a acompañar sería justamente Beretinec con Pesati esa sería la fórmula para abrir no está definida esa Pablo a ver yo creo que quien tiene que definir quien quiere que lo acompañe es Alberto bien porque porque a ver la 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 tranquilidad de quien conduce el gobierno con un y la comodidad de trabajar con con su segundo tiene que tener gran parte de la definición de quien va a ser el candidato gobernador obviamente que después todo el resto opinaremos y daremos nuestro punto de vista para ver que si es lo más conveniente porque no puede no es que que podemos poner a cualquiera lo bueno es que tenemos grandes personas y grandes funcionarios que han que están ocupando cargo y que y que pueden ser buenos acompañantes de Alberto obviamente que la fórmula con Pedro ya está aprobada y sabemos que dio resultado y que y que Pedro en Viedma es un intendente que ha transformado también la ciudad y que tiene toda la experiencia y la capacidad para hacerlo pero me parece que es adelantar un debate que que viene más adelante bueno quien 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 seguramente no da ningún tipo de 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 posibilidad a que haya otras alternativas de Alberto porque es quien sintetiza y quien conduce el partido y quien no aglutina a todos no hay nadie que pueda poner en duda que quien quien es el máximo referente del partido nuestro es Alberto Bertiné y quien todos aspiramos a que vuelva a ser el gobernador desde el punto de vista partidario es Alberto después para abajo puede haber algún tipo de discusión y que hay que obviamente darla y saldarla y buscar quien es el mejor candidato pero siempre teniendo en cuenta la opinión de Alberto bueno vos que hablas más de dos veces por día con él ya te definió que si o si va a ser el candidato por juntos ¿está bien eso? si eso está definido perfecto eso está más que claro bien habrá que esperar entonces para para la fórmula y la última que te pregunto ¿permite Beretilnek algún tipo de consejo u otra opinión? toda ¿sí? de vez en cuando tuerce el brazo digamos una decisión que ya haya tomado diciendo no, no la verdad que me estaba equivocando si lo ha demostrado un ejemplo más claro que va más allá de la charla privada cuando cuando creímos que la decisión de la planta pero esa de gestión yo te hablo de partido no me fui a la gestión de gestión sí puede ser pero además el ejemplo de la gestión Pablo la traslado a los partidarios sí, sí, sí es una persona que permite sí, sí, sí siempre y escucha todo y a ver no no es tiene el ejercicio para saber que a todo lo que escucha a ver a ver Pablo en esto de la cuestión política cada uno que va y habla siempre tiene una cuestioncita también que que de algún interés personal sectorial llámelo como quiera la capacidad de quienes conducen es poder ser selectivo y saber cuál es la parte que viene con buena intención y no la que va a lo mejor para llevar agua para molino propio entonces la verdad que sí que es una persona muy accesible al diálogo y que permite que digamos lo que creemos que tenemos que decir Facundo te agradezco muchísimo la atención es muy amable la verdad no hablamos de fútbol hoy estuvo buena la nota pero no hablamos de fútbol lo dejamos para otro momento y eso que ¿sabes por qué no hablamos de fútbol? porque no va a querer que quede que quede como que estamos haciendo un arreglo porque me parece que el domingo tendrían que tener ese gesto de darle una mano a Racing no, no que no sé por lo menos un gesto nada más yo lo he visto esos gestos lo he visto en otros equipos lo he visto el gesto de dejarse empatar lo he visto esos gestos guarda lo vi tengo en memoria pero no no lo veo qué sé yo no sé no sé para que algo quedó muy quedó más muy evidente no, sí te acordás Navarro Navarro Montoya la dejó pasar dijo pasá pasá y se quiso loco aparte ahora el gesto que hace usted que puede hacer River independiente también lo puede hacer con Boca así que la verdad que estamos estamos muy jodidos ayer le pusimos toda la ficha al Lobo Platense que es amigo pero bueno se ve que anda derecho el segundo gol podría haber salido de bote para otro lado podría haber el arquero y no sin embargo el otro día escuché a un periodista en Buenos Aires decir esto hay mucha crítica a Riquelme como juega que no gustaba pero viene ganando torneo a lo loco la verdad no jugará lindo pero gana y por lo que sea Adán Valdebenito decía eso la pelota a veces pica y sale para afuera y si entra otra cosa otra historia bueno se da la verdad que hay que rea hay que darle el mérito y el reconocimiento de que están ahí con nuestro dolor pero están ahí nadie dice campeón de juego lindo o campeón y nosotros me parece que lo perdimos todavía no me doy por vencido pero sí de depender de nosotros mismos con defensa y justicia cuando Vecchio erró el penal claro puede ser también también nos perdimos ahí pero nos habían hecho el 4 y el VAR no solo nos favoreció que le le anularon el gol la defensa sino que de gol de defensa penal para Rafa así capaz que lo derramo y fue una cuestión de justicia divina diría algún amigo Facundo te mando un abrazo grande gracias por la atención hasta luego la palabra de legislador y presidente del bloque de juntos en la legislatura de Río Negro Facundo López hablando medio como que bueno la semana pasada fue muy particular para mí en lo personal una charla que teníamos pendiente pero estuvo bueno de poder hacerla en el día de hoy porque ya en definitiva fue aprobado y tenemos el 16 de abril 16 de abril del año que viene elecciones a gobernador en la provincia de Río Negro y después veremos qué pasa con el resto cuando hablamos de gobernador legisladores por supuesto pero bueno elección ya con fecha definida lo tiene que hacer el poder ejecutivo pero según lo que nos dice Facundo López hubieron otras charlas posterior a la nota que tuvo la gobernadora con nosotros donde se limaron las perezas y se habrían puesto de acuerdo con todo esto vamos a ver qué sucede después del encuentro que van a tener los integrantes de juntos en los menucos donde van a estar bueno definiendo ya está que Alberto Berettini continuará en la presidencia Pedro Pesati en la vicepresidencia y crearon una vicepresidencia yo le voy a decir la palabra para más o menos tratar de definir lo que interpreto como una especie de vicepresidente suplente algo como para dejar conforme y dar algo por eso cuando lo planteamos hace unos días decíamos que raro que no haya un gesto hasta del propio Pedro Pesati en decir como el poder en un partido no se manifiesta por el cargo que vos tengas en el partido todo el mundo sabe quien tiene el poder dentro del partido un gesto un detalle luego de todo lo que pasó con el video y con otras cosas que se han dado hubiera sido decir no la vicepresidencia la va a ocupar la gobernadora pero bueno anda a saber si ahora si quiere porque también entendería que ha sido casi hasta un pedido de un periodista solo para marcar trascendencia de función eso es mi opinión en lo personal pero bueno en definitiva si no nos dan de comer ellos con este tipo de actitudes e información de que estaríamos hablando porque la oposición está demasiado tranquila el lunes vamos a empezar a hablar también con la oposición a ver que tipo de alternativas van a plantear ahora que tienen fecha de elecciones y que saben muy bien que enero es un año perdón un mes donde enero y febrero medio complicado para hacer para hacer campaña como van a desarrollar esa campaña cuáles serán los posibles candidatos ya tienen que comenzar a hablarlo tal cual por lo menos para que suene un poquitito el agua del río porque ya como decís enero se plancha febrero ahí y que te queda marzo un mes poco tiempo para mí así que bueno vamos a la pausa antes de cerrar así que Pablo restan seis minutos para las once en toda la república argentina doce grados dos en la actual temperatura humedad de cincuenta por ciento haciendo patagonia hasta las once de la mañana